tengo algo para ti en este vídeo de hoy hoy quiero hablar sobre el cuerpo y la sangre de cristo sobre la fiesta que próximamente vamos a celebrar en nuestra parroquia que nos tenemos que preparar y además nos va a ayudar para potenciar nuestra vida también como cristianos así que mira el vídeo y no te olvides de darle al like y de seguirme pues aquí estamos de nuevo pues sí vamos a celebrar lo que es el cuerpo y la sangre de cristo lo vamos a empezar desde el jueves en así que no perderlo no lo perdáis ninguno de vosotros porque os digo una cosa tengo una cosa súper preparada para cada uno de vosotros lo que tengo preparado es que el mismo jueves vamos a tener una vigilia de niños una vigilia de niños en donde los niños van a participar con la custodia con el señor mismo allí estará para que tengan un encuentro y empiecen a reconocer lo que el domingo vamos a salir a la calle y vean qué es lo que estamos haciendo sino mucho de ellos pensará que salto estamos sacando claro lo que no se nos explica no se sabe no se conoce así que el jueves no solamente lo vamos a explicar sino que además vamos a tener un encuentro con el mismísimo señor jesucristo en nuestra parroquia y después será la de los adultos los adultos ya deberíamos de saberlo pero como siempre digo somos unos niños de 0 a 200 años así que vosotros también tendréis un verdadero encuentro para que sepáis lo que vamos a vivir celebrar el próximo domingo 11 de junio y qué ocurrirá el 11 de junio a partir de las 7 de la tarde que vamos a celebrar la eucaristía del cuerpo y la sangre de cristo la fiesta de las fiestas en la que el mismísimo señor después saldrá a la calle al pueblo a ver a nuestra gente a visitar a nuestros enfermos a estar con cada uno de nosotros y lo haremos en un recorrido de un par de horas pero fijaros que lo que estamos celebrando es que dios es verdadero dios y es verdadero hombre que tiene un cuerpo y una sangre con la cual nos ha redimido nos ha amado incondicionalmente a cada uno de nosotros sí sí y además nos invita a participar en la eucaristía y en una eucaristía donde comemos todos en el mismo banquete porque para dios somos todos iguales y a todos nos ama porque tenemos el mismo sello ser imagen y semejanza de jesucristo ser imagen y semejanza de dios por lo tanto lo primero que nos tenemos que plantear primero en conocernos a nosotros mismos cuántas veces nos hemos dicho por cualquier acontecimiento de nuestra vida que valemos muy poquito pero muy poquito y realmente no valemos muy poquito lo que pasa que nos conocemos muy poquito es decir valemos muchísimo dios por medio de su palabra creó el mundo y dios no hizo el centro de esa creación nos dio el poder de poder administrar todo lo que es nuestra vida la vida de los animales el cuidado de la creación nos dio la inteligencia para poder dicen ni pensar tener juicios no dio la voluntad para hacer las cosas con voluntad y hacen las cosas que también nos pide dentro del plan de dios y nos dio la santa libertad para que pudiéramos cada uno de nosotros hacer pero claro no hacer lo que te dé la gana el libertinaje sino hacer aquello que está dentro del bien común dentro del bien que dios nos tiene preparados para vivir una vida más plena dios nos enseña a vivir una vida más plena de esta manera nos hace también iguales iguales unos con otros por eso no podemos presumir nada más que somos de que somos hijos de dios y no podemos creernos tan valientes porque al final todos y cada uno de nosotros sabemos tocar el barro todos tenemos momentos de de tristeza todos tenemos momentos de sombras todos tenemos momentos de que el demonio no engaña todos tenemos momentos y circunstancias así dios lo sabe lo malo es que el ser humano no lo sabe y no lo sabemos porque no tenemos sentido del pecado del pecado y entonces en esta fiesta nos invita a que miremos a los lados y digamos somos iguales y además nos invita a reconocer el amor incondicional que nos tiene hacia nosotros y que oye si te hace capaz de poder recibir el amor tú también puedes ser capaz de darlo pero no lo vamos a dar nunca así en primer lugar no nos cuidamos a nosotros mismos si no tienes tiempo para ti si además te cuidas solamente de para estar para los demás para hacer lo que de los demás te digan para quedar bien o para o para hacer también un para quedar bien y hacer un protocolo de actos para que diga o mira qué bueno es recoger la mesa hace la cama no por ahí no dios nos pide un amor y nos pide que no tengamos que dedicar ese tiempo solamente primero para nosotros mismos para que seamos capaces de llenarnos sino que es lo que vas a dar señor da el cuerpo y la sangre tú que le vas a dar si si a veces no sabemos y ni a dónde iremos ni a dónde vamos después como te crea también el señor con esa valentía que el cuerpo y la sangre de cristo te hace que vayas hacia la misión hacia afuera hacia afuera de ti mismo para darte para regalarte para donarte hacia los demás pero donarte como si al final está haciendo el mismo estilo de vida siempre y no porque hagas el mismo estilo de vida siempre sino que te estás conformando en hacer un protocolo de vida en el que te hace vivir como en una jaula y dios no creó las jaulas la jaula la ha creado el ser humano dios nos creó esta infinitud de mundo que tenemos para poder volar para poder transitar y al contrario lo único que nos dijo dios que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y que hasta los pajarillos tienen todos los días para comer y un nido donde dormir como no se va a preocupar de nosotros que somos más importantes pues bien todo eso no está recordando la fiesta del corpus y todo eso que celebramos tenemos que dar testimonio también de lo que celebramos por eso tenemos que ir a las siete y tenemos que acompañar al señor en la eucaristía y tenemos que salir luego con nuestra vela o si nuestra vela con nuestros trajes de común primera comunión como irán los niños que son los protagonistas de esta fiesta vamos y saldremos a la calle para dar la manifestación esa que por encima de este mundo que parece que humanamente nosotros somos los que lo llevamos pues no tiene su propio creador y se llama dios 10 dios dios que como vimos esta semana pasada en su santísima trinidad en el padre en el hijo y en el espíritu santo así que porque no empezamos a tener un propósito de vida a reconocer también que tenemos una semilla de la creación de dios que tenemos también las características de nuestro padre que tenemos los dones que podemos donarnos además que tenemos la capacidad de poder discernir de pensar y de conocer y porque no empezamos a hacer una historia nueva desde dentro porque no comenzamos a hacer una historia desde el amor desde la misericordia desde el perdón algunos de vosotros estoy seguro que me diréis sí pero es que hay algún algunas personas que vaya a telita con esas personas no que vaya a telita pues bien el señor también da esa invitación y da también la invitación a marcharse por lo tanto también dejar que todas las personas que te restan déjalas que se marchen todos los acontecimientos que te restan déjalos que se marchen y quédate con lo que te multiplica quédate con lo que te hace ser tú mismo quédate lo que te potencia como ser hijo por adopción de dios así que nada espero que pasemos una fiesta del corpus genial ojalá que todos y cada uno de vosotros podáis estar participar celebrar con aquel que está dando la vida con aquel que está enseñando para que podáis aprender cosas y después podáis realizar los en la vida con aquel que también nos tiene preparado toda una vida eterna pues bien os invito a que el domingo vengamos al corpus os invito a que el jueves podamos participar en esa vigilia si eres niño a las siete si eres adulto a las nueve os invito a que también viváis desde la misericordia decir que pegáis perdón si es que tenéis que pedir perdón en algo y os invito a que viváis esa fiesta del amor incondicional para recibir de dios todo así que nada adelante que viváis una fiesta del corpus genial y que os lo paséis genial que eso es lo que vamos a hacer en la parroquia preparar toda la parroquia para eso y si quieres colaborar pues vente 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 no te quedes ahí y callado y sin hacer nada que aquí en todas las mesas en todas las casas tenemos que repartirnos las cosas así que nada que te espero el domingo o el jueves pero mejor el domingo así que nos vemos pronto